Pues buenas tardes a todos, soy Trax, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Age of Empires Online, que nos empiezan a concretar la siguiente gran actualización del juego, recordad que en lo último hemos tenido nada más y nada menos que una civilización completa, han llegado los romanos, ha sido muy bestia y muy loco, y a no se concretan un poco nos van diciendo cositas del siguiente gran parche, la siguiente gran actualización, que tiene muy buena pinta también, sobre todo de cara un poco a fidelizar al jugador, animarte a seguir jugando. En primer lugar, va a haber un nuevo menú, un nuevo botoncito aquí arriba, donde ya tenemos por ejemplo los mensajes y si no me equivoco también, pues donde están los consejeros, donde puedes ver cositas de tu civilización, pues va a haber un nuevo botón donde vamos a poder ver nuestras estadísticas y la progresión. Las estadísticas, bueno dicen que vamos a ver varias interfaces, yo no sé que sean las estadísticas por ejemplo, o sea intuyo por ejemplo que habrá cosas de, yo que sé cuántas unidades has matado, cuál es la civilización con la que más has jugado, cuántas horas la has metido, cosas del estilo. Se me ocurre, pero ni idea efectivamente de lo que vamos a ver, lo que sí que nos concretan son dos paneles que va a haber ahí, el primero es el de las recompensas diarias. Las recompensas diarias van a ser básicamente pues bonus que iremos recibiendo si vamos entrando varios días seguidos al juego, lo cual creo que está bien un poco para incentivarte a seguirte conectando. Y bueno, por lo que vemos aquí recibimos monedas de oro, puntos del imperio, algún cofre, esto entiendo que sea algún consejero, en fin, distintas recompensas que nos serán en plan muy increíbles. Increíbles, pero bueno, al menos una pequeña motivación para los que entran con cierta frecuencia al juego, ¿no? Dicen efectivamente que puedes conseguir equipamiento de esto de vanidad, en plan cosméticos, distintos tipos de consejeros, cofres legendarios, fin de todo un poco, ¿no? Esto está muy chulo también y es que va a haber logros, se introduce un sistema de logros en el que se va a reflejar aquellas campañas que has completado. Recordad que el juego pues tuvo varias campañas en su momento de pago. Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño la del creciente fértil cuando salieron los persas, que fue una civilización heroica, se llamaban, en plan que empezaron al nivel 20. Y la recuerdo con mucho cariño, esa campaña, y ahora pues en tu perfil se reflejará que la has completado, ¿no? Entonces están las campañas clásicas, las cuatro que se lanzaron en su momento, los 12 reinos y arros, que creo que están disponibles en su lanzamiento, al menos los 12 reinos seguro. Y la invasión del norte, de los norteños de Roma, que eso creo que lo metieron con los... No, lo metieron con los norteños, pero no recuerdo exactamente cuándo, supongo que con su lanzamiento. Y era muy divertida también, pero sobre todo la que recuerdo yo con mucho cariño es la del creciente fértil. Entonces también se van a reflejar aquellas campañas que han creado personalizadas del proyecto celeste, que han creado con todo su trabajo y gratuitamente, todo lo que estamos viendo aquí es gratuito, o sea que es increíble. Bueno, que son las siguientes, la de la revuelta griega, no las he jugado, o sea las tengo súper pendientes y tengo muchas ganas de jugarlas. La conquista de los nueve reinos, ayudar a Ciro el Grande y Breno y Comodoro, que esta es una campaña cooperativa, o sea es una campaña que está pensada para ser cooperativa. Que la han hecho también personalizada, está muy guapa, tengo muchas ganas de darle más caña, ¿no? Y bueno, se hacen teaser de otras que pueden llegar en el futuro, que por supuesto llegarán. Al fin y al cabo las titulaciones están muy bien, pero siempre queremos contenido para jugar. Y en este aspecto, joder, pues qué bien, ¿no? Que van viniendo más. Aparte de las misiones legendarias, creo que estas son las misiones legendarias. Que son las de Tesoros del Nilo, los Días de Gloria del General Zu y la Invasión Celta de Roma, que esta creo que es más o menos reciente también. Esta creo que la han metido con la actualización de Roma, que es súper hardcore, ¿no? Entonces habrá que probarlo. En fin, luego más cambios de calidad de vida, por ejemplo, ahora veremos cuál es el límite de materiales que podemos tener en algunos recursos. Han cambiado un poco visualmente al ingenio romano para que lo podamos reconocer mejor. Sobre todo le han introducido nuevas animaciones, ¿no? Cuando está quieto o parado. De modo que los encontremos un poquito mejor. Y han metido un modo nocturno para la región PvP de Esparta, ¿no? Que no está. Entonces no de base a los cambios, tío, pero jolín, todo esto es gratuito y que se vayan currando cosas así. Y reflejar un poco temas de vanidad y tal, que siempre molan. Echarle un vistazo y nada. Os animo a jugar al juego, por supuesto. A ver si me puedo meter un poquito más. Que lo tengo muy pendiente. Seguir jugando con Roma y terminar por lo menos la campaña. Y luego le darme alguna civilización más, ¿no? Ojalá hubiera podido guardarse el progreso que teníamos en el juego original. Que tenía todo al 40. Y mucho progreso realizado. Pero bueno, como es un juego muy divertido y no importa tampoco, no es sufrido, ¿no? Y de hecho algo que pide mucho a la comunidad es que se puedan volver a rejugar las campañas. O rejugar ciertas misiones. De modo que eso acabará llegando en algún momento. Y como mola hacerlo y leer la historia y los mensajes y todo esto, pues hay que darle caña. Un poquito más, chicos. Muy, muy, muy chulo lo que está por llegar. Iremos vigilando todas las novedades que van saliendo. Nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.